Hola amigos, Adobe acaba de sacar hace un par de días la versión 13 de Lightroom Classic y también Camera Raw. Con esta versión 13, como siempre, Adobe ha hecho algunos cambios para hacer el programa más estable y funcionen más rápidos. Pero hay tres cambios importantes que esta versión tiene. La primera es ahora la habilidad de poder editar imágenes o fotos de alto rango dinámico o HDR conocidas como sus siglas en inglés. La segunda ahora es una nueva sección para controlar desenfoque de lente. Y la tercera es el cambio de lo que era antes el panel de HSL por uno nuevo, que se llama mezclador de colores, que nos da mucho mejor control para los colores que queremos retocar. Entonces vamos a Lightroom. Aquí estoy en Lightroom, estoy en el módulo de revelar y aquí en la derecha el primer cambio que vemos es que ahora tenemos estas opciones de automático, blanco y negro y HDR. Ya no dice color o la opción de color como teníamos antes. Entonces automático es la opción para poder automáticamente ajustar todos los tonos de la imagen. Cambiaron de posición esa opción. Blanco y negro es para cambiar la foto en blanco y negro. Ahora dices, ¿cómo la regreso a color? Si no tenemos la opción de color, bueno, le seleccionas en blanco y negro otra vez y regresa a color. Y la opción ahora de HDR. Y si selecciono HDR, fíjense en el histograma, cómo el histograma cambió. Y lo que estaba antes en esta sección, ahora solo es como la mitad del histograma. Y tenemos esta otra sección que nos da cuatro pasos más de luz para los tonos muy brillantes de la foto. Que las fotos en alto rango dinámico, tenemos esa opción para poder editar ese espacio de color ahora. También nos va a dar algo de mejor control en los tonos muy oscuros. Ahora, esta opción no la voy a cubrir aquí en este video, porque para sacarle ventaja necesitas un monitor HDR y querer mostrar tus fotos en monitores que sean HDR o en televisores que sean HDR. La mayor parte de los monitores que ahorita tenemos disponibles son de un rango dinámico estándar. Entonces, no voy a cubrir esto en detalle, solamente les quería decir que aquí está. Y si vas a procesar imágenes en HDR, ahora vas a tener la habilidad de poder controlar esos tonos muy brillantes y de exportar para monitores y televisores que pueden manejar ese rango de tonalidad. Si vamos hacia abajo, ahora vamos a ver dos opciones, la de mezclador de colores y la de desenfoque de lente. Este desenfoque de lente dice acceso anticipado. Quiere decir que todavía la están desarrollando, todavía está como en beta y va a tener todavía algunos cambios dependiendo qué rango de alimentación le demos nosotros a Adobe. Entonces, voy a abrir esa sección de desenfoque de lente y lo primero que hay que hacer es, en esta cajita que dice aplicar, la voy a seleccionar. Esto va a analizar la imagen y se va a tardar unos segundos dependiendo de qué tan poderosa es tu computadora o ordenador. Lo que está haciendo es utilizar inteligencia artificial para crear un mapa que tenga la profundidad de la foto. Entonces, ya lo completó. Si me voy aquí, esta otra opción dice visualizar profundidad. Pueden ver que cambió la imagen y lo que son aquí tonos muy cálidos como los amarillos son las cosas que están más cerca de nosotros. Anaranjado un poquito más atrás y conforme los colores se ponen más fríos que decir que está más y más lejos. Entonces, voy a apagar esa visualización. Eso fue lo que hizo mientras estábamos esperando. Dentro de esta sección tenemos este control de cantidad de desenfoque donde lo puedo bajar a cero y no le hizo nada a la foto. Vean los edificios o lo puedo subir y nos da ese efecto como que tomamos la foto a una apertura muy grande como f428 1.4 y esos lentes tienden a ser muy caros como ustedes saben. Entonces, podemos controlar la cantidad de desenfoque que queremos. Lo segundo que podemos hacer es el tipo de boca o bokeh que tenemos en la foto. Y tenemos cinco opciones. Lente moderno, burbuja, esta en pentagrama, esta otra tipo dona o anillo y esta otra que se llama ojo de gato. Y podemos controlar la intensidad o amplificar esa boca para que se note más o menos. Entonces, puedes cambiar la forma y la intensidad de la boca que tienes. Lo tercero que podemos hacer es controlar el rango donde queremos mantener el enfoque. Tenemos esta cajita que puedo mover y vean conforme la voy moviendo a la derecha, está cambiando el rango de enfoque. Ahora los edificios están enfocados pero la parte de enfrente no. Puedes moverla a tu gusto a que cubra el área que tú quieres. Lo otro que podemos hacer aquí es cambiar qué tan ancho es esa área de enfoque. Entonces, puedo hacerla más pequeña que estoy restringiendo el área de enfoque más o menos. Algo aquí es aunque creo que se ve más natural. También tenemos la opción de añadirle más enfoque a ciertas áreas como algunos de los edificios, por ejemplo, o quitarle enfoque a otras áreas. Por ejemplo, voy a decir que este edificio aquí de la izquierda quiero darle algo de enfoque. Selecciono foco. Como todas las brochas en Lightroom, puedo controlar la cantidad, el tamaño, el desvanecer o el flujo. Y voy a controlar el tamaño aquí con mi ratón y voy a pintar más enfoque en estos edificios de aquí. Puedo subir la intensidad y vean que hacen un efecto muy natural. También si quieres añadir una segunda brocha que no tenga nada que ver con la primera, seleccionas aquí donde está el signo de más. Voy a hacer una nueva brocha, pero esta vez voy a desenfocar y voy a darle un poco de desenfoque a esta parte de abajo. Poco a poco. Y aquí vemos que se dio ya más natural. Entonces, muy buen control y se me hace que hace un efecto muy natural en poder controlar esa profundidad de campo y el bokeh o boca que tenemos en la foto. Y el tercer cambio que tenemos en Lightroom era lo que antes era llamado HSL, que ahora es el mezclador de colores. Y al abrirlo vamos a ver que tenemos dos secciones. Lo que era HSL que se llama mezclador y aquí podemos hacer en HSL como teníamos antes o como color. Esto ya lo teníamos antes. Podemos usar el arrastre que tenemos aquí con la pequeña herramienta para hacer ajustes a ciertos colores. Pero Lightroom decidía el rango de color basado en la muestrita que estábamos tomando. Voy a ponerlo en cero. Y ahora nos vamos a la segunda pastilla que tenemos en esta sección que se llama color de punto. Al abrir esta sección empezamos con el cuentagotas para decirle al Lightroom el área que queremos y voy a escoger el azul de esta libélula. Algo así. Y ahora tenemos la representación. Escogió este azul. Puedo controlar el tono, intensidad y saturación del azul de dos maneras. Si hacia arriba estoy subiendo la saturación, hacia abajo le estoy bajando. Hacia la izquierda lo estoy cambiando la tonalidad, lo estoy haciendo hacia la derecha. Entonces, saturación de arriba a abajo, tono derecha a izquierda. Lo tercero que puedo controlar es la luminancia hacia arriba o hacia abajo. También puedo usar los controles aquí de tono, saturación y luminancia. Cualquiera de las dos opciones funcionan dependiendo cuál sea tu gusto. Tengo ahora la habilidad de controlar el rango de color que está siendo afectado. Puedo visualizar seleccionando esta cajita. Se va a poner la imagen en gris y sólo los colores que están siendo afectados van a ser visualizados. Entonces puedo restringir o puedo hacer esa zona más amplia. Lo otro que puedo hacer es también controlar ese rango de colores a través de controlar el rango de tono, de saturación y de luminancia. Entonces puedo, aquí hacia la derecha ven colores en la cabeza que están siendo seleccionados. Puedo moverlo hacia la izquierda y sólo zonas más azules. Puedo hacer la cajita más amplia y los triangulitos es el degradado, que no sea de sopetón, como decimos en México el cambio. Una zona de degradado para que el ajuste sea más natural. Esto es en tono. Puedo hacer lo mismo con saturación y nos da muchísima precisión en poder seleccionar el rango del tono que queremos ser afectado. Igual con luminancia. Entonces aquí ya tengo este azul seleccionado muy bien en toda la libélula. Entonces ya puedo, por ejemplo, quiero hacer un poco más saturado, no tanto. Voy a subir la luminancia y estamos con muchísima precisión seleccionando el tono de esta libélula. Ahora puedo escoger otra zona. Aquí tenemos el color que habíamos escogido, ese azul. Del lado izquierdo de la barrita era el color original y del lado derecho es el color con los ajustes que hicimos. Voy a seleccionar el cuentagotas otra vez y ahora voy a seleccionar este tono algo verdoso a su lado de la cabeza. Voy a visualizar y vean que solo selecciono esos tonos. Otra manera de visualizar es con la tecla alt. Si la presiono y muevo el control, cambia automáticamente la visualización y puedo hacer esos ajustes que quiero que sean las áreas que quiero que este ajuste cubra. Y ya puedo subir la saturación, por ejemplo. Voy a subir la luminancia. Tal vez hacerlo un poco más verdoso. Con estas opciones tenemos muchísimo control en el rango de color que queremos que sea ajustado. Ahora otra ventaja que tenemos, voy a otra imagen, es de que esta opción ahora de punto de color o color de punto lo tenemos también en las máscaras. Entonces tengo aquí esta foto de este faisán. Voy a ir a la máscara y voy a seleccionar el sujeto. Y aquí tenemos una buena máscara del sujeto. Lo que voy a hacer a este sujeto, lo voy a subir la exposición un poquito y en efectos le voy a dar algo de textura y ya algo de claridad. Pero el pecho de este faisán me gustaría que fuera un poquito más rojizo, más similar al rojo que está en la cabeza. Entonces me voy a ir al color de punto. Voy a seleccionar con el cuentagotas. Y acuerden, estoy trabajando en esa máscara del sujeto que hemos puesto. Voy a visualizar el rango que Lightroom escogió. Y selecciono esos colores rojizos pero algo del naranja. Entonces puedo ajustar que cubra las áreas de interés para mí. Voy a ajustar el tono. Solo los colores más del pecho, no tanto el naranja de la parte de abajo. Y a este color, ahora que tengo esa selección lo quiero hacer más rojo. Entonces voy a ir hacia el rojo. Voy a quitar la visualización. Y antes era más naranja, ahora lo quiero hacer más rojo. Voy a subir la saturación. Y con mucha precisión estoy haciendo solo esa parte de este faisán. Entonces muchísimo control en poder seleccionar el área que estamos afectando y también la habilidad de usarlo en las máscaras que nos da todavía mucho más precisión como combinarla con sujeto o seleccionar cielo, por ejemplo. Bueno amigos, aquí tuvimos las tres adiciones importantes que tenemos en Adobe Lightroom versión 13. La primera, para editar fotos HDR o de alto rango dinámico, tal vez no sea de mucho uso para nosotros por ahorita, pero tal vez en un futuro. Las otras dos, de desenfoque de lente y el mezclador de color, creo que son muy buenas adiciones que nos ayudan a darle algo extra a nuestras fotos. Bueno amigos, aquí los dejo con este video que yo creo que les va a interesar. No se olviden de suscribir al canal, ayúdenme a crecerlo y nos vemos al siguiente.